Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Continúa siendo saludable. Las bellas antilapato. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solonegocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada Radio Mexicana, al igual que por internet en el fanpage de Facebook, nuestras noticias Radio Mexicana 1300, e igualmente en el de Solonegocios. El día de hoy comentaremos mucho énfasis en el tema de la política monetaria y el contexto. Inflación, tipo de cambio, derivados como por ejemplo la balanza comercial o elementos que pueden impactar en ello. Y en su caso, y hasta el final, vamos a hablar del contexto económico, porque se acaba de confirmar el Producto Interno Bruto para nuestro país. Y bueno, pues es importante también señalar el asunto concreto, ¿no? Entonces, vamos a platicar de esto y mucho más con esta perspectiva monetaria el día de hoy. Y bueno, pues en su caso, vamos a empezar con la inflación reportada el día 24 de noviembre, hace dos días, en donde Inegi reporta que para la primer quincena de noviembre tuvimos un alza de 0.69% respecto a una quincena inmediata anterior, hacia una inflación anualizada de 7.05%. Un año atrás fue el alza de 0.04 quincenal y hacia 3.43% anual. Esto, contextualicemos, es previo al buen fin y a los potenciales descuentos que se ofrecen en la tesitura, tanto de ese fin de semana como comercial, vamos a llamarlo, mexicano, y luego a lo que es en estos días, o sea, desde ayer y hoy, perdón, hoy particularmente lo que es el viernes negro, el Black Friday, y este próximo lunes el Cyber Monday. Ahora bien, ¿qué impacto tienen esos festejos estadounidenses en México? Pues mucho, porque con las compras que se pueden hacer por aplicaciones electrónicas, hay impactos para la oferta de este tipo de bienes en México. Y al final del día, como estamos hablando de consumo, pues es un aglomerador para PIB, pero a la vez es una adquisición de divisas que al crecer puede tener una sobredemanda que pudiera, no necesariamente, causar inflación. O si los descuentos son suficientes, aún cuando hubiera compra de divisas y sobredemanda, podrían compensarse y contener los precios a la segunda quincena de noviembre. Platicaremos y evaluaremos el punto hacia adelante. Vámonos con el reporte de inflación. Y bueno, pues el índice de precios subyacente sube .15 puntos porcentuales en la primera quincena. Hacia 5.53 anual y el no subyacente sube 2.29 quincenal, hacia 1.68 anual. Hacia dentro de los precios de la subyacente, la parte, digamos, influenciable por la política monetaria, pues en mercancías tuvimos un aumento de puntos en los 7 puntos y en servicios .25 puntos. Son servicios privados normalmente, porque los de gobierno y energéticos, agua y gas, por ejemplo, se van a la no subyacente. ¿Qué pasa en ella? Bueno, los productos agropecuarios subieron 2.17 por ciento quincenal fuerte y los energéticos y tarifas autorizadas del gobierno 2.38 por ciento en función de que se ha concluido de manera plena el subsidio del programa de tarifas eléctricas veraniegas que se aplica a diversas ciudades, sobre todo fronterizas, en nuestro país. Vámonos a los comparativos de 10 años. ¿Qué posición tiene la inflación de esta primer quincena respecto a los últimos 10 años? Podríamos decirla una intermedia. Fue de .69 la mensual, perdón, la quincenal. Y en su caso, la más alta ocurriendo 2017 con .92. Un segundo lugar se lo llevó 2013 con .85 para un tercer lugar, .79 en 2012. E incluso un cuarto lugar en 2016 con .77. Así que estamos a media tabla, digamos, en los últimos 10 años de la movilidad inflacionaria de esta primer quincena. No quiere decir que el analizado no esté generando un impacto mayúsculo, simplemente que la inflación quincenal propiamente de estos primeros 15 días de noviembre no necesariamente es la más alta en los últimos 10 años. Luego nos vamos a la perspectiva también multianual, pero en el desglose subyacente y no subyacente. ¿Qué pasa con la subyacente? De nuevo, la más controlable por política monetaria en función a que cuando suben o bajan las tasas, pues la gente consumirá más o menos mercancías o más o menos servicios privados, vamos a pensar. Bueno, resulta en .15% quincenal, cuando la más alta también ocurrió en 2017 para .28. En segundo lugar llegó 2016 con .23. En tercer lugar 2012 con .18. En cuarto lugar 2019 con .16. Y de nueva cuenta, en quinto lugar reviste 2021 con .15. Así que también media tabla para esta inflación. No quiere decir, de nuevo, que no haya problemas o que la primera quincena de 2015 no genera una influencia en los precios, pero ciertamente en la retrospectiva de 10 años, no 20, como muchos medios nos han hablado, pues no es tan grave. En su caso, en la no subyacente, la inflación que presuntamente es influenciada, perdón, no influenciada por la inflación, por la política monetaria, en función a que normalmente los precios agropecuarios se aglomeran a partir de dos criterios. Uno, la escasez que pueden provocar los temporales del clima, como puede ser un ciclón, un huracán, que puede destruir cosechas potenciales a desarrollar y que obviamente eso provoca escasez de productos y sube sus precios. El otro es las prácticas monopólicas ejercidas en el sector agropecuario, que ya hemos comentado y citando en particular a Agustín Carcens cuando deja el cargo de gobernador del Banco de México, en función a que precisamente él señalaba que es una parte poco dable para manipular o para influenciar con lo que es la política monetaria, porque si pensamos en la agricultura ordinario, pues diría uno cómo que va a ser prácticas monopólicas, pero si pensamos en las megaempresas exportadoras de diversos productos que sí monopolican ciertas operaciones, pues obviamente tiene razón Carcens y por ende también se justifica la no influencia de la política monetaria. Luego nos vamos a la parte energética. La parte energética, pues en su caso también tiene una situación de poca influencia en la política monetaria, porque mucho está editado por el gobierno. Aún cuando eventualmente empiece a liberarse temas energéticos, la parte fiscal del gobierno induce y forza a determinados asuntos a concebirse. En el escenario energético, vamos, si las maquiladoras pueden comprar su energía eléctrica de privados, pero los consumidores no tenemos un privado alternativo a la Comisión Federal de Electricidad y los precios de la Comisión Federal de Electricidad están dictados por el gobierno. Claro, en sentido subsidio, pero su movilidad impacta. O sea, cuando nos quitan el subsidio de verano en la frontera, pues obviamente sube el kilowatt hora y nos subirá la electricidad si gastáramos en la misma dimensión, pensemos que el precio en el verano, ¿verdad? Perdón, el consumo en el verano. Gasolina, pues sabemos que tiene el famoso IEPS y si lo quitan o lo ponen por determinaciones gubernamentales, sean buenas o sean malas, ciertamente impactará en lo que gastamos propiamente en esa parte. Y finalmente, la parte de otro tipo de impactos gubernamentales, como puede ser el agua o los derechos de diferentes cosas que cobra el gobierno, pues también tiene una relevancia. Entonces, en esa lógica, ¿cómo resulta la no subyacente? Pues es 2.29 en la primera quincena de noviembre. La más alta ocurrió en 2013, con 3.27. En segundo lugar, 2012 y 2017, con 2.79. O sea, llevan tres años. En tercer lugar, 2014, con 2.66. En cuarto lugar, 2016, con 2.47. En quinto lugar, 2019, con 2.30. Y hasta el sexto lugar, y realmente prácticamente, bueno, es el quinto, pero en función a que dos años tuvieron el mismo dato, pues media tabla, igual 2021, con 2.29. De nueva cuenta, contra los últimos 10 años, no tenemos la inflación no subyacente más impactante en inflación. Pero cuando vemos el gráfico de tendencias y cuando vemos sus datos anualizados, pues genera preocupación. Número uno, la inflación ordinaria. Esta sí es la más alta en los últimos 10 años, y es la más alta en los últimos 20 años. Y, bueno, habría que revisar el dato porque estamos en 2021, así que 20 años va para 2001. Y yo todavía recuerdo cuando empezamos el programa en 2002, que se llamaba Tu Negocio, ahí en Radio Net, y luego, posteriormente, nos fuimos a Solo Negocios en 2003. Pues todavía no tenemos inflaciones cercanas a los dobles dígitos. Fue más o menos en esas épocas que bajamos de los dobles dígitos. Bueno, el punto relevante es que nuestra pendiente va hacia arriba. Cuando uno ve gráficamente cómo se ha movido en los últimos semanas, o más bien quincenas, la inflación, y que está en 7.05 anualizada, el problema no solo es que esté en 7.05, sino que en los últimos dos escenarios o tres escenarios de medición, en periodos como son quincenas, están sumamente apuntaladas, muy, muy verticales. Y eso, pues no necesariamente indica que el próximo quincena se vaya a bajar de picada. Tendrían que pasar cosas extraordinarias que al 26 de noviembre, pues no nos hemos dado cuenta de cosas extraordinarias. Más cuando, por ejemplo, Canaco Juárez, en el caso local, señaló que el buen fin no tuvo los efectos esperados. Y muy probablemente a nivel nacional tampoco, porque pues estamos, digo, sin Juárez, tenemos unas condiciones económicas benignas frente a lo que es el resto del país, o toda la frontera norte, el resto del país todavía menos tiene oportunidad de consumo, porque hay mucha falta de empleo, hay mucha falta de reapertura de empresas, hay conductas de consumo menguadas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no se percibe que el buen fin haya tenido un efecto que en sus precios descontados, presuntamente, hayan verdaderamente provocado una disminución del consumo. No del consumo en volumen, porque la idea con el buen fin es que se mantenga o se eleve el consumo, pero, del volumen, pero que los precios realmente, efectivamente, se hayan pagado menos. Porque yo puedo bajar el precio de 100 a 3, y es un bajón enorme, pero si nadie me compra, pues básicamente no sirve de nada el bajón de precio, porque no se refleja el inflación. ¿De acuerdo? O sea, los precios reflejados en inflación son precios efectivamente pagados. Y entonces, en ese sentido, pues yo no veo necesariamente que esta segunda quincena de noviembre tenga un bajón relevante. Y, por lo tanto, la pendiente alcista podría continuar. Perspectiva medio técnica, pero pues bueno. En la parte subyacente, tienes una también pendiente alcista y, sobre todo, cada vez más alcista presionada. Y, en su caso, llega a 5.53. En función también de lo mismo, la pendiente se va elevando a partir de las últimas quincenas. Y, finalmente, la no subyacente, después de haber bajado más o menos hacia medios de año, lo que ocurre es que empieza a subir de nueva cuenta con constante y sonante y, más recientemente, con un apuntalamiento muy claro que, básicamente, destaca que la inflación sigue generando inversiones. Productos más inflacionados. El mayormente inflacionado es agrícola, con tomate verde, 42%. Electricidad, 24% en función de la eliminación de subsidio. 19.77% chiles frescos. Otras verduras y el enurbe, 483. Transporte aéreo, sube 708. No sé por qué sube tanto el transporte aéreo. A ver si no tiene que ver este tema de Profeco con el asunto de las maletas para la tarifa más básica. Y, bueno, pues los otros son agropecuarios. Pero también los automóviles subieron .79%, todo encima de que ni siquiera hay coches que vender. Entonces, es la parte más alta. Ahí voy al corte de Arduro en un segundo. Los bajistas, gas doméstico LP bajó 1.86%. Gasolina de bajo octanaje, .46% a la baja. Zapatos de hombre, 2.28% a la baja. Televisores, 1.39% a la baja. Influencia a buen fin, no lo sé. Pantalones de mujer, 1.62% a la baja. Leumáticos, 1.21% a la baja. Equipo terminal de comunicaciones, 1.23% a la baja. Y bolsas, maletas y cinturones, 2.72% a la baja. No necesariamente estas bajas se manejan de una forma estandarizada. Todas tienen incidencias de consumo diferentes. O sea, hay quien consume más de un producto o más bien de la población total. Habemos que les consumimos muchos más de un producto y habrá quien poco consuma de otro producto. Entonces, todavía encima hay que considerar la ponderación. Bueno, tú quieres hacer corte comercial. Regreso en segundos. No se vaya. Siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, como lo comentado, básicamente las pensiones ahí están. No, creo yo que no con altas incidencias graves, la reserva del tomate verde no lo consuma y de la electricidad que es en función de la eliminación de subsidios, que empieza en septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Entonces, o sea, vamos, se acaba en octubre el último subsidio y entonces ya la primera quincena de noviembre se ve reflejado el alza. Y entonces vemos ahí cómo hay una situación pues delicada en función de la estructura de precios por determinaciones gubernamentales no de este gobierno, sino de que así ha sido como durante décadas se ha manejado el tema del subsidio eléctrico en las zonas calientes del país. Y entonces, en ese sentido, pues obviamente hay este tipo de impactos. El problema es la aglomeración previa de los precios. El problema es que otros precios no bajan lo suficiente. Y entonces ese acumulado provoca esta pendiente alcista al menos para lo que es la primera quincena de noviembre. Pero preocupante este tipo de señales como que Canaco señale que al menos en Frontera Norte no haya un efecto relevante en Buen Fin y que aparentemente en el resto del país tampoco. Habrá que evaluar reportes de Artad y de Canaco o de Concanaco. Pero lo cierto es que eso no necesariamente hubiera implicado beneficios en precio efectivamente ejercidos en el año, en el Buen Fin. Y veremos qué pasa con hoy Black Friday porque también Estados Unidos todavía tiene una problemática relevante, todavía hay un número de desempleados importante contra datos prepandémicos, todavía hay presiones inflacionarias en otros elementos que provocan que la gente termine de consumir menos, en fin, una serie de situaciones que no necesariamente ayudan a pensar que la inflación estadounidense se beneficie. Y entonces en esa tesitura y ahorita me voy a ir a la parte de importaciones, pues vamos a tener un tema interesante de que si vamos con pendiente a cerrar el año con un déficit comercial, como es la tradición desde 1994, ciertamente encontraríamos un escenario con un potencial cierre de alzas en precios en noviembre y en diciembre. Entonces la inflación no se espera que baje de aquí a diciembre, no hay razonamientos para esperar que baje, al contrario, se espera que continúe pendiente el cista. Y si eso le adjunto este análisis técnico chajón de que las gráficas van para arriba, pues no se ve que los vayan a detener, ¿no? Y entonces en esa lógica pues sí tenemos que esperar un cierre de año bastante complicado en materia de precios y que todavía encima vendrán las alzas que correspondan sobre todo en función a derechos gubernamentales en enero y pues incrementos salariales que ahorita se anunciaba que Coparmex aceptó el 20% de alza, vamos a ver el cierre de negociación con la SAMI, pero salario mínimo potencialmente va a subir entre 15-20% aquí en la frontera y probablemente 20% en el resto país y eso podría traer consigo una serie de condiciones presionantes para que enero y febrero mínimo sean dos meses altamente inflacionarios cuando solo enero lo tiende a ser y no tan altamente. Ya estamos por regresar al aire, si no me equivoco aquí vi a Arturo escribirme y pues vamos a continuar con el programa de inflación. Arturo, ¿cómo vamos? ¿Estamos ya al aire o todavía no? Regresamos al aire 1300 amplitud modular y seguimos con el reporte inflacionario de INEGI el cual nos contextualiza para entidades federativas la más inflacionada solo la 4.15% sube más la luz porque pues ahí es uno de los estados que eliminaron el subsidio Sinaloa 371 Baja California Sur 284 Baja California 249 y Chihuahua también nos quitaba un subsidio 143 menos inflacionados Oaxaca .07 negativo San Luis Potosí .02 negativo Chiapas .01 positivo Michoacán .04 positivo Y Yucatán .08 positivo por ciudades las ciudades más inflacionadas Mexicali en Baja California 503 positivo Hermosillo en Sonora 4.45 positivo Esperanza en Sonora 4.16 positivo Culiacán en Sinaloa 3.71 positivo Guatabampo Sonora 3.38 positivo La Paz Baja California Sur 2.84 positivo Matamoros Tamaulipas 2.44 positivo Ciudad Juárez Chihuahua 1.95 positivo Chihuahua Capital 1.11 positivo y Tulancingo Hidalgo 1.06 Prácticamente todos son estados norteños ciudades norteñas y pues hasta La Paz que se llama Baja California Azul pero está pues al norte de México ¿no? de la Ciudad de México entonces pues ahí vamos dando pauta para entender que es en mucho la electricidad que nos impactó y de nuevo oye gobierno ¿qué onda? el problema no es la eliminación del subsidio eso siempre ha pasado en estas fechas el problema es que la electricidad efectivamente está aumentando porque está aumentando el gas natural porque está aumentando el diésel o el combustóleo no sé cómo sí creo que se llama combustóleo el que están usando para que es muy contaminante para prender muchas plantas de Pemex y entonces pues obviamente tiene una presión inflacionaria la electricidad por sí misma más allá de la eliminación del subsidio por otro lado Tehuantepec Oaxaca La Baja .21 Tapachula Chiapas .19 La Baja Jacono Michoacán .07 La Baja San Luis Potosí .02 La Baja y Oaxaca Oaxaca .00 sin movimientos las demás ciudades todas sureñas todas interesante la perspectiva ¿no? O sea a ellos ya les había impactado el alza de precios de electricidad a nosotros no por el subsidio porque se compensó pero pues ya nos pegó entonces es ahí el resultado inflacionario ahora nos vamos a platicar sobre lo que ocurre con con la condición la condición específica del tipo de cambio ¿qué le está pasando al tipo de cambio? en mucho obviamente una presión el dólar fix como fecha 26 de noviembre está a 21.4357 el dólar fix es una construcción legal que se publica en el diario oficial de la federación con el propósito de que se cubran las obligaciones en dólares por ejemplo si yo cobro en dólares una factura fijo un tipo de cambio en la factura y cuando me la pagan efectivamente se hace una diferencia cambiaria ese tipo de cambio del pago es con el que se va a calcular el impuesto a pagar y la diferencia cambiaria con la que podría tener ganancia o pérdida cambiaria correspondiente para el cierre fiscal entonces dólar fix no es un dólar de mercado es un dólar creado es un cálculo de dólar creado a partir de promedios ponderados de días previos en la banca entonces a Banco México se le reportan se hace el cálculo más o menos antes de las 12 del día cuando se publica en la página de Banco México en un día hábil ese se publica en el diario oficial el día siguiente hábil y ese se publica perdón entra en vigor al día siguiente para efectos legales entonces el tipo de cambio que le acabo de decir de 21.43 en fix pues realmente es el tipo de cambio del 24 de noviembre o sea del miércoles el que en el mercado interbancario se llevó a cabo para que olmo una cosa es el tipo de cambio del mercado interbancario el cual pues obviamente tiene la relevancia para los efectos de por ejemplo compras con tarjetas o movimientos cambios cuando pagas en dólares desde una cuenta mexicana en pesos o recibes dólares y los transformas a pesos etcétera etcétera el dólar cotizado en el mercado de divisas internacional en este momento conforme platicamos está a una tasa de 21 pesos con 91 centavos con un alza de 1.07 1.67 respecto a ayer y las incidencias más fuertes que se están destacando tienen mucho vínculo el mayor peso a mi punto de vista a datos estadounidenses que indican cómo se inflaciona su economía y por ende generan un temor de que se va a acelerar el proceso de alzas de tasas de interés en Estados Unidos lo cual traerá consigo un golpe a la economía si no se ha recuperado una de la plena quizá haya un factor de posición acomodaticia en los mercados es decir con tasas bajas yo reacciono y le muevo y adelante pero sin embargo hay un estímulo ya inyectado en la economía en la parte fiscal y viene otros fuertes en parte de todo el gasto de infraestructura de Estados Unidos que no deberían dar pretexto para esta situación de especulación pero se hace se ocurre la especulación es un castigo que ocurre en el mercado no contra el peso mexicano sino más bien contra el temor de que la FED acelere el proceso de alza de tasas que va a iniciar pues probablemente hasta diciembre según su anuncio del próximo año de 2022 pero aquí el tema es si se empieza a presionar demasiado la inflación estadounidense entonces eventualmente sí podría la FED hacerlo antes y ese potencial antes es el que está presionando el tipo de cambio en la mayor dimensión de las presiones ¿y por qué lo digo? porque empezó precisamente hace un número de días suficientes cuando empezaron con los reportes inflacionarios a destacar propiamente perdón una condición delicada de presunciones de movimientos inflacionarios vamos el tipo de cambio estaba estable para el 12 de noviembre el 11 de noviembre a partir de la muestra en esas fechas de las presiones inflacionarias es cuando se empieza a picar y sí seguramente los dichos del presidente los actos del presidente López Obrador en función del nombramiento de la posible nueva gobernadora de Banco de México Victoria Rodríguez Ceja que no convence a los mercados bla 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 posiblemente por ahí traiga consigo algo ¿no? de influencia pero no es tan fuerte y sí posiblemente que hoy los cuarenses hayan cruzado al paso y todos los fronterizos para irse de shopping al Black Friday al Black Friday sí precisamente yo creo este pues de alguna manera que tiene alguna ligera influencia pero no es tan relevante es de mucho más peso por ejemplo el reporte de hoy de Banco de Inegi de la empresa comercial en donde nos señala que en octubre las exportaciones mexicanas cerraron en 400 mil millones perdón en 41 mil o en 57 millones de dólares con 400 mil 944 millones de dólares logrados de enero a octubre y las importaciones fueron 44 mil 658 millones de dólares en octubre para un cierre de enero a octubre de 412 mil millones de dólares generando un déficit comercial de 11 mil 967 millones de dólares que ya prácticamente no se va a compensar y el hecho digo una déficit comercial en México es normal desde 1994 que entramos al GAT a la Organización Mundial de Comercio y que entró en vigor el Telecán México ha tendido a tener siempre déficit fiscal déficit comercial perdón tendemos a comprar un poquito más un tanto más de lo que de lo que exportamos el año pasado cerramos en superávit en función de la bajísima condición de consumo y este también pues de oferta pero que finalmente la oferta se apuntaló con las exportaciones manufactureras y en particular de maquiladora hacia el final del año el tema es que este año con la recuperación tendemos a consumir de nueva cuenta suben y apuntalan estas situaciones también hay inflación por supuesto que considerar importada y terminamos con déficit y ese déficit tiene una influencia mucho más fuerte que el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja o que los cuarenses yéndonos de shopping al paso porque este es el consumo de todos los mexicanos de enero a octubre todavía encima veamos qué pasa en el reporte de noviembre a finales de diciembre y seguramente destacaremos un déficit todavía más amplio entonces desde mi punto de vista el elemento más relevante de la presión tipo cambiar en este momento es especulativa a partir de los criterios del mercado de divisas en función de la potencial modificación de decisiones en la FED de adelantar el proceso de elevación de tasas en Estados Unidos y quizá incluso incrementar la recompra de activos bueno cancelar más bien la compra de activos para proveer flujo a la economía porque se está inflacionando la economía estadounidense en segundo lugar el tema de balanza comercial y en tercer lugar la aglomeración de dólares que puede ocurrir pues por no sé el shopping juarense o este otras condiciones incluso podríamos degradar esa posición a un cuarto lugar junto con el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja y dejar el tema de este la las condiciones específicas de reservas internacionales y flujos de dólares a México que sean realmente las impactantes a los efectos la reserva internacional en este momento estoy aquí con la tabla está en 198 mil 585 millones de dólares y podríamos decir que realmente no ha cambiado mucho desde híjole fácilmente el 3 de julio de 2020 a la fecha ronda entre los 190 mil y los millones de dólares o sea en prácticamente un año y medio hemos tenido una estructura muy estable en reservas internacionales ciertamente en 2020 nos fue la patada en términos de dólares que influyen que entran perdón a la economía por turismo desapareció el turismo prácticamente pero este año ha habido recuperación en tercer lugar encontramos el tema de las remesas que al contrario van aumentando en cuarto lugar encontramos la venta de petróleo menguada en 2020 recuperada en 2021 aún con los mil problemas de Pemex entran dólares y entonces todos esos elementos más la línea de crédito flexible renegociada por la Secretaría de Hacienda con Banco de México para los efectos ante el Fondo Monetario Internacional hacen ver que México está estable en su aglomeración de dólares que tiene y entonces dame un segundito Arturo para el corte y entonces esa aglomeración de dólares es acumulado con el que defendemos nuestra economía o sea nuestro guardadito digamos no se ha visto realmente afectado en 2021 al contrario se ha visto recuperado contra dos mil este contra dos mil veintidós perdón contra dos mil veinte disculpe entonces realmente esto tiene que ver más los temas iniciales que le digo reserva federal ante bueno más bien mercado de divisas ante reserva federal tema especulativo y en su caso balanza comercial el tercer lugar podemos cruzar si el shopping y la especulación que genera el asunto con el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja y demás ahorita vamos a profundizar en ello voy a corte comercial en radio regresamos en segundos no se vayan sigan solo negocios gracias bien continuamos aquí en solo negocios en redes sociales y pues comentándole ¿no? este yo soy de la idea que tiene más que ver el exterior que el interior respecto al tema del tipo de cambio pero eso no significa que no vaya a generar afectaciones un tipo de cambio tan grave en fechas de compras de productos desde el exterior básicamente provoca inflación básicamente o sea eso es lo que lo que provoca este en esa lógica pues esa tendencia inflacionaria pues obviamente repercute no sé si ya entramos al aire Arturo ah ok ahí me van a decir entonces el punto en concreto es que nosotros tenemos en el contexto del tipo de cambio una serie de variables que influyen al mismo no es el juarense yéndose al paso no es los dichos y dimes y diretes de la política digo todos esos elementos pueden aglomerar algo de impacto pero el peso que tiene el movimiento del mercado de divisas es mil veces mayor ¿no? el número de veces mayor y en su caso la aglomeración de dólares que destacamos a partir de reservas internacionales línea de crédito flexible remesas turismo petróleo entre otros elementos de influjo la misma balanza comercial pues está sólida está estable ¿no? no tiene un grave conflicto entonces desde mi punto de vista tenemos que clarificar ese punto pero de cualquier forma no quiere decir que haya un tema en la mesa y si esto continúa en presiones durante los siguientes días el próximo 16 de diciembre si no es que antes la comisión de cambios no se determina vender las informaciones para contener aunque ya se han manejado las subastas indirectas entonces veremos si hay posibilidades bien estamos regresando al aire y me dicen ya este bueno ya estamos en radio 1300 y comentaba ¿no? sobre este tema del tipo de cambio que solo con que se viera una presión continuada del tipo de cambio más allá del tema especulativo sería como reaccionaría la comisión de cambios del Banco de México y la Secretaría de Hacienda para salir a la venta de reservas internacionales que además ya aprendimos sobre todo en la época de Donald Trump y las presiones más fuertes del tipo de cambio que las estas se llaman válgame las subastas indirectas las subastas indirectas serían la mejor forma de sacar dólares o sea no sacas dólares propiamente sino pesos pero con la representación de dólares y entonces eso ayudaría ¿no? a estabilizar el dólar hacia adelante pero pues hay que ver qué tan fuerte viene esta especulación y si esta especulación viene acompañada de temas propios de la nación mexicana como sea el punto es que el tipo de cambio en este momento está golpeado las variantes COVID que se están detectando por ejemplo en Sudáfrica los problemas que han tenido Unión Europea y Reino Unido con controles fronterizos son elementos que también restan a la expectativa de crecimiento económico en el mundo y que obviamente tienen impacto finalmente en movilizaciones comerciales y por lo tanto en la economía mexicana lo preocupante tiene que ver con COVID lo especulativo tiene que ver con la Reserva Federal y pues bueno ahí estamos en medio y en la realidad este este tipo de cambio en mucho hablan este de repente en medios yo creo que con más influencia del tema político por el asunto de Rodríguez Ceja híjole vamos a a evaluar mejor ese asunto pero antes de pasar al nombramiento de ella pues contextualizar tenemos fuertes dólares en reservas internacionales tenemos una solidez en dólares en general en aglomeración tenemos una línea de crédito flexible perdón por dos años más renovada ante el Fondo Monetario Internacional que suman 50 mil millones de dólares en los 198 mil millones de dólares así que no hay razón para pensar en que a la economía mexicana se le degrade la moneda por cuestiones propias inherentes sino por su condición de moneda flotante y la especulación que está ocurriendo en el extranjero también hay salida de algunos dólares en bonos dice Banco de México que en el tercer trimestre extranjero liquidaron bonos en el país por 14 mil 596 millones de dólares y pues bueno hay ahí el escenario contextual para determinar que nuestra balanza de pagos se tienen estas ventas se publicó la política el boletín de política monetaria bueno más bien las minutas de números 88 de la reunión del 12 de noviembre y bueno pues como se van discutiendo los diferentes tópicos y dentro de ello pues la votación termina siendo a favor de subir la tasa a 5% de manera mayoritaria solo con Gerardo Esquivel dejando la posición de que se quede en 475 y él señala que no se responda de manera mecánica al contexto económico actual porque es inédito muchos bancos centrales se enfrentan a presiones inflacionarias dice pero la mayoría ha optado por mantener el estímulo monetario reconocido por la incapacidad de las herramientas disponibles para combatirlas dado que su origen es global el proceso inflacionario es similar a diversas economías pero México se distingue de otros países por haber conservado la disciplina fiscal lo que le libera de presiones sobre el tipo de cambio y la prima de riesgo soberano inherentes al país o sea tiene razón tiene toda la razón pero cuando son condiciones inherentes pero cuando hay un mundo especulativo pues estamos en 21.97 casi en los 22 pesos por dólar este balance macroeconómico nos da espacio para que otras economías emergentes no tienen no han utilizado esas perspectivas por lo tanto y con la reserva federal manteniendo acomodaticia por periodo prolongado su política monetaria adelantarse a subir nuestras tasas a una normalización puede reducir el espacio futuro y conducirnos a una posición restrictiva y necesaria en la economía inefectivos e ineficientes los aumentos de tasas también podrían ser contraproducentes de junio a la fecha las expectativas de inflación de corto plazo no han dejado de subir por lo que el objetivo buscado con los aumentos de tasas no ha sido alcanzado ese es el planteamiento de Gerardo y ahora que sale Alejandro Díaz de León y entra Victoria Rodríguez en cuanto quede ratificada por el Senado y el primero de enero puede entrar pues veremos a dónde se alinea más su perspectiva si todo el mundo dice no se va a alinear con Andrés Manuel bueno Galea Morja se supone que venía votando paralelo con Gerardo Esquivel pero pues ya lo dejó de hacer creen ya fehacientemente que tienen que reaccionar con las herramientas disponibles ante estas presiones inflacionarias peor ahora con el tipo de cambio volatilizado pues y además dándose cuenta que no tiene que ver con problemas internos del país dado que tenemos disciplina fiscal y no esperamos el escenario de deuda endeudando más al país más allá de lo normal de los diferenciales PIB tipo de cambio y demás y de lo autorizado por Congreso pues obviamente te das cuenta que cualquier forma el impacto de un tipo de cambio a 22 por dólar en los siguientes mes y medio va a generar una presión inflacionaria en los siguientes mes y medio y va a provocar un cierre de inflación por encima del 7% por quizá por mucho entonces tenemos que tener cuidado y ante eso pues evaluar ahora lo que dice al final a mí me parece interesante analizar dice las alzas que han estado ustedes aprobando en los meses anteriores no han tenido efectos o sea 5 bueno el 16 de este diciembre se junta de nuevo el Banco de México a reserva que haya una emergencia y pues lo más probable la perspectiva es que el voto mayoritario de Díaz de León de Jonathan Heath de Irina Espinosa y si se le suma Galia Borja y aun cuando no se sumara va a ser volver a subir la tasa de interés y por otro lado mi pregunta que le hacía a este se me olvidó el nombre Carlos Serrano de Banco BBVA en agosto en el evento que tuvimos los 7 grupos del norte de IMEF le decía bueno que tanto influye la tasa en un país tan poco bancarizado digo mucha gente tiene tarjeta de débito crédito entonces no le influye tanto las empresas digo 5 millones 3 millones no tienen entonces estamos en un escenario de no bancarización y por lo tanto la empresa tiene razón pero los bonos que si provocan en el mercado y en el gobierno liquidez si se influyen y si se puede acotar la liquidez entonces ahí es donde tiene la influencia la tasa de interés y en su caso pues puede contener a la actividad económica si la tasa sube si la tasa sube se encarece el dinero se pide menos prestado se acota la liquidez de empleados o la de rama económica en la economía y eso afecta ese es el planteamiento de Gerardo Esquivel él dice desde mi punto de vista no ha tenido efectos y desde mi punto de vista este hay espacio todavía porque en México no es bien con la disciplina fiscal eso no importa el tipo de cambio se está moviendo aún con mucha disciplina fiscal por condiciones volátiles globales las cuales no sabemos cuando va la FED dice que este 2023 va a mover tasas pero si sus presiones inflacionarias son fuertes las nueve de mañana digo no creo que vaya a ser así pero puede pasar entonces ahí se va acotando los argumentos de Esquivel y justifican utilizar las herramientas disponibles es decir lo que se puede hacer es esto bueno ¿qué más influye en este contexto? el petróleo esta semana cae ¿y por qué cae? bueno pues por COVID baja el West Texas Intermediate hasta 11.30% hacia los 69.53 dólares por barril el Brent de Mar del Norte baja 10.23% hacia el 73.81 y en su caso bueno pues estas bajas se derivan en mucho por el tema de este el COVID ¿no? por lo tanto nuevas cuarentenas por lo tanto escenarios potenciales de disminución de consumo ¿no? actores o adores del mercado vigilan ¿cómo va la OP plus enfrentar este riesgo de la nueva variante en base a la demanda potencialmente disminuida la liberación de reservas estratégicas de los Estados Unidos que se anunció y otros países principalmente consumidores y con ello bueno pues el próximo jueves se junta la OP plus para tratar la evolución de la oferta conjunta de oro negro a principios de 2022 también es importantísimo atender qué va a pasar con ellos en sus determinaciones Wall Street cayó hoy 1.22% después del día de descanso de ayer de este día de acción de gracias y pues 1.22 es bastante fuerte el Nasdaq bajó 1.14% y el Standard and Poor's 500 baja .78% entonces la perspectiva bajista pues la bolsa mexicana de valores que cree pues también se fue al suelo el día de hoy pero también el día de ayer entonces aquí vamos perdiéndole ¿no? y vamos apuntalándose al cierre del programa el IGAE y el PIB IGAE indicador global de actividad económica muestra una baja de .4% en el mes de septiembre último mes del tercer trimestre sube 1.3% respecto igual mes del año previo las actividades primarias 1.4% la baja las secundarias 1.4% a la baja las terciarias .3% a la baja o sea septiembre muy mal mes para México anualizadamente nada más las primarias bajan 1.7% las secundarias suben 1.7% y las terciarias suben 1.2% pero porque pues también tenemos una base de comparación durísimamente abajo ¿no? lo que pasó en 2020 entonces el medio del asunto es que el IGAE pues nos va mostrando estas condiciones de debilidad relevante a nuestra economía para septiembre y que a la poste terminan provocando que el PIB se revise a la baja el PIB se había anunciado de .1% negativo para el tercer trimestre habíamos dicho que era muy mal tercer trimestre pues llegaron y nos lo revisaron y dijeron .4% a la baja con las primarias con 1.3% a la alza y tomando en cuenta la Liga de Septiembre pues significa que nada más julio y agosto fueron buenos y quizá muy por encima para lograr compensar esa baja de septiembre actividades secundarias .3% al alza también bajaron en septiembre quiere decir que se mantuvieron más o menos fuertes en julio y agosto y las terciarias que bajaron en septiembre pues también bajaron en el trimestre y esto implicaría que pues fue un sector debilitado sobre todo porque yo recuerdo en agosto empezaron a anunciar la posibilidad de regreso al semáforo naranja a la Ciudad de México la perspectiva anual o sea comparado con un año anterior sube 4.7 el PIB total .3 en las primarias 5.1 en las secundarias y 4.4 en las terciarias recordemos que julio del 2020 es el mes bueno es un mes después de la recuperación o la reactivación económica entonces todavía está débil la economía por eso unos números medios sólidos y la anualización o sea la variación real de enero a septiembre respecto a un igual plazo de un año atrás es de 6.4 que es lo que apuntará a la perspectiva cómo va a cerrar el año 1.9 en las primarias 8.6 en las secundarias 5.6 en las terciarias 6.4 pero con perspectiva bajista incluso el mes bajó su expectativa 5.8 y probablemente en el último reporte del año vuelva a bajar ligeramente más y quizá no lleguemos ni siquiera al 6 realmente de crecimiento PIB cuando perdimos 8.2 en 2020 recuperarnos en 6 en 2021 no es buena noticia porque además las expectativas de 2022 y 2023 no son tan grandes vamos a decir o sea nos vamos a crecer más de 3% en el último año y eso provocaría que el retorno a datos prepandémicos todavía se prolongue pues hacia 2023 2024 y en una de esas de 2025 voy a corte comercial seguimos aquí en solo negocios radio en redes no se vaya continúe con nosotros y bueno pues nosotros seguimos aquí en redes y entonces contextualizando tema inflación presionante quizá el mes no fue perdón la quincena no fue tan mala en función de los precios en general más allá del tema del subsidio eléctrico pero el problema es que viene de fondo las alzas en electricidad que han venido ocurriendo en los últimos meses oye que el gobierno debería subsidiarlo quizá no pero lo cierto es que o sea no me voy a poner discutir si hizo bien el gobierno no subsidiar más tiempo o no permitir estas alzas en electricidad incluso ni siquiera me meto en el tema de reforma eléctrica pero ese es uno de los tipos de efectos que podrían pasar en ese momento por otro lado este lo cierto es que esta eliminación de subsidio es el principal factor que provoca el alza de la quincena pero además es la aglomeración de precios de quincenas previas las que están llevando precisamente a esta alza recurrente y finalmente encontraríamos este que las presiones cambiarias con los argumentos de Gerardo Escribiel según la minuta pues van a persistir en el escenario de volatilidad con respecto a los argumentos potenciales que pueda brindar la Fed ahora en diciembre y eso no es una noticia a la huella porque va a generar para nuestra balanza comercial ya deficitar en ese momento y potencialmente ampliarse ese déficit en el resto de noviembre y diciembre pues nos va a pegar la inflación aquí en México así que la única apuesta para la inflación de aquí al cierre del año es que va a seguir subiendo ¿a qué ritmo? no lo sé obviamente pero yo creo que sí puede cerrar por encima del 7 incluso del 7.5% dependiendo cómo cierre el noviembre porque ya cuando noviembre se acaba si bien diciembre sigue siendo un mes gastones pagan los paginaldos y demás este es inercial un poco la postura conductual de consumo de diciembre de los mexicanos y entonces no necesariamente debería tener un impacto tan grave pero vaya usted a saber si el tipo de cambio se aumenta demasiado en fin vamos regresando al aire en el último segmento y este pues esto nos trae a lo que es producto interno bruto que seguiremos comentando al respecto el producto interno bruto nominal a este tercer trimestre de 2021 cierra en 26 billones de pesos de los cuales 11.3% tienen que ver perdón un aumento contra 2020 de 11.3% sin deflactar o sea el crecimiento anual realmente es de 4.5 y el deflactor es de 6.5 para llegar a ese 11.3 de aumento este en las actividades primarias el principal influyente es la agricultura con 500 mil millones de pesos la cría y explotación de animales 300 mil millones de pesos la las actividades primarias suman el 35% las secundarias traen el 34.7% del PIB con 8.4 billones de pesos y las terciarias con 61% casi 62% con 15.1 billones de pesos y aquí pues obviamente a ver los subsectores en las tablas y demás podremos saber las tendencias subsectoriales que podemos señalar sobre comercio por menor sobre servicios profesionales empresas corporativas entre otras ¿no? bueno ¿qué pasa con el IGREMSE? ¿qué es el IGREMSE? es el indicador de global de remuneraciones bueno de personal y remuneraciones de los sectores económicos la parte de población perdón personal ocupado cual población este baja en el mes de septiembre punto 3 y anualizado sube punto 9 el de remuneraciones no tiene cambio respecto a agosto y sube 1% respecto a un año atrás y el de remuneraciones medias sube 1% respecto a agosto y sube punto 2 anual entonces ¿qué ocurre con este dato y por qué lo doy? porque son los temas de las presiones del mano de obra para empezar no hay recuperación laboral en septiembre mes a mes si lo hay anualizado de nuevo contra un año en el que perdimos 600 mil empleados pues ya estaría si no pero fue muy mal mes septiembre eso es lo que tenemos que decir en remuneraciones no hay cambios y cuando se hacen las remuneraciones medias o sea el promedio ponderado pues sube 1% así que la perspectiva de la recuperación salarial este ojo hoy Coparmex señala y plantea que puede haber una alza de 20% lo que recomienda la CONASAMI en salario mínimo Coparmex nacional lo hace van a hablar ahora los sindicatos laborales si la recuperación del poder adquisitivo se ha caído contra lo recuperado prepandémico probablemente pidan más tendremos que evaluar a donde llega ya Munguía el presidente de la CONASAMI había señalado la posibilidad de mantenerlo hacia el 20% del alza pero tiene apuntalado a llegar a una meta mínima de Coneval al final del sexenio y para ello pues ya nada más faltarían 2022 y 2023 con alzas durante el sexenio bueno todavía 2024 para potenciar hacia 2025 pero realmente aquí por la influencia de esta es 2022 el próximo año es 2023 y por lo tanto ya es el último año que podrían tener dominio bueno 2023 dictaría la 2024 ciertamente entonces de cualquier forma bueno tenemos este escenario conflictivo que este dato del índice global de personal y remuneraciones de sectores económicos puede traer en consecuencia estas condicionantes y me voy finalmente a los últimos indicadores que quiero tratar que son el de bueno ya el petróleo ya lo comenté el de el departamento del trabajo y el del este bueno el que ya comenté es el de energía ¿no? el petróleo departamento del trabajo con solicitudes por desempleo que en su caso cierran a la semana pasada con solicitudes iniciales por 199 mil con una baja de 71 mil respecto a una semana previa bajo cañón y esto para un promedio móvil respecto al momento más bajo un promedio móvil de cuatro semanas ojo doscientas cincuenta y dos mil doscientas cincuenta solicitudes iniciales con una baja de veintiún mil el contraste prepandémico marzo catorce dos mil veinte doscientas veinticinco mil quinientas ¿qué quiere decir esto? que estamos básicamente a veintisiete mil veintiséis mil solicitudes para regresar datos prepandémicos o sea subió mucho el empleo en estas últimas en la semana pasada y la antepasada en la tasa de desempleo para gente con seguro tiene uno punto cinco por ciento con una baja de punto uno también continuó bajando y la parte más interesante el promedio móvil de cuatro semanas de toda la gente con solicitudes por desempleo vigentes dos millones ciento diecisiete mil con una baja de cuarenta y siete mil quinientos y es el nivel más bajo desde marzo veintiuno de dos mil veinte prepandémico con dos millones setenta y un mil ojo estamos a cuarenta mil solicitudes y al ritmo que venimos a una semana o dos de llegar a datos prepandémicos esta es muy buena noticia para Juárez porque recuperando su empleo esta gente gana más consume más hay más órdenes de compra comerciales manufactureras y por ende maquila o sea vamos a cerrar el año con mucho trabajo en la maquila y con el alza salarial para enero podríamos aspirar a que se mantenga el trabajo y en su caso se empieza a competir con las actividades informales de manera más seria o sea no es que esté a favor de manera irracional con las alzas salariales porque vamos a llegar básicamente hacia doscientos cincuenta pesos al salario mínimo pero este sé que va a causar presiones inflacionarias pero sé que va a traer derrama económica que compita contra la informalidad y que en su caso esa derrama económica compitiendo contra la informalidad empiece a generar un beneficio de derrama económica en la ciudad si los precios suben pero la creación la mejora económica aumenta o sea la productividad eventualmente aumenta realmente la inflación no tiene tanto impacto el tema es que la productividad aumenta y la productividad va a ser mucho mayor si la gente trabaja en empleos formales que en informalidad así que aún con los riesgos inherentes de la alta inflación y todo lo que hablé en los primeros tres segmentos del programa se apunta a la interesante y positivo el asunto bueno qué onda con el asunto de Victoria Rodríguez Ceja quien sustituye a Arturo Herrera como la nominada ahora para Banco de México y en particular la gobernatura porque no va de su gobernadora o sea va de la cara de Banco de México ella hasta la fecha se ha desempeñado como la subsecretaria de Egresos es economista por la Tec de Monterrey maestría en economía por el Colegio México y pues en su caso también fue funcionaria de López Obrador en la época del Chito Federal en el área de finanzas públicas ha tenido muchos cargos públicos estuvo en política presupuestal deuda de la Secretaría de Finanzas en esa ciudad de México el sistema de transporte colectivo en su caso pues llega sustituyendo a Gerardo Esquivel quien iba para subsecretaria de Egresos pero termina siendo inmediatamente movido a Banco de México y en su caso bueno pues este entraría ya directo como gobernador del Banco de México si el Senado ratifica su nombramiento que es pues muy muy básico que vaya a lograrse ¿no? Sería la primer mujer este bueno fue la primer mujer a entregar paquete económico al Senado sería la primer gobernadora del Banco de México y pues en su caso se concibe un escenario en donde su estructura curricular es positiva sin una cosa que los demás subgobernadores y gobernadores del Banco de México fundamentalmente siempre han tenido experiencia bancaria ella no ha tenido experiencia bancaria y entonces pues esto ha generado algunas resistencias también también no es una persona de altos espectáculos de altos este como dicen bueno que salga mucho en televisión que salga mucho en radio que esté mucho en medios no lo ha sido su perfil es bajo y se le ha criticado por eso la realidad es que todos los gobernadores del Banco de México han tendido a tener un perfil bajo pero algunos son muy conocidos como Guillermo Ortiz Martínez lo fue y Agustín Cárcens Alejandro Díaz de León no era tan conocido antes al menos de manera abierta y generó suspicacia a su nombramiento y ha resultado un extraordinario gobernador entonces realmente eso como que no tiene mucho que ver en principio a la experiencia de lo que ha pasado con los otros gobernadores oye va a tener a sus manos las reservas internacionales y las puede despilfarrar bueno la decisión de manejo de las reservas internacionales se tiene que hacer de apego a ley dos de apego a este comisión de cambios que no solo es Banco de México sino también Secretaría de Hacienda y por lo tanto la Secretaría de Hacienda ya influenciaba porque ahí estaba bueno ahí estaba ella pero no participaba ya directamente en la comisión ahora participará eso significa que nos van a despilfarrar las reservas yo sinceramente lo dudo finalmente para empezar son cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco pensemos si quieren verse muy de grilla que van a ser Gerardo Esquivel y ella directamente gente de la Cuarta Transformación y Galia Borja alguien medio híbrido ¿no? pero seguirán Jonathan Jita y Irene Espinosa al cargo y que han mantenido una conducta sumamente conservadora y cuidadosa en el manejo de las decisiones del Banco de México pero podría decir que Gerardo Esquivel y Galia Borja también han sido cuidadosos o sea han hecho una buena función de transparencia de explicar sus razonamientos como le decía Esquivel y que lo critiqué ahorita pero porque da transparencia para criticarlo no porque uno no sepa ni qué piensa entonces en esa lógica a mí no me parece que sea riesgoso el encargo de Victoria creo que tendrá que aprender y tendrá que aprender aceleradamente Jonathan en la convención de IMED como lo decía el miércoles nos platicó una serie de indicadores derivados de los indicadores publicables que ellos interpretan para poder tomar decisiones y son cosas que ella ya debe saber y si no se le van a enseñar y que no son cosas del otro mundo o sea no es fácil calcularlos pero ciertamente un economista con experiencia pública que tiene Victoria pues yo creo que no va a tener gran problema de comprenderlos entonces en esa lógica yo daría un momento de confianza y que esperemos que venga para tener mejores o una tendencia de mejores resultados sobre todo porque como le digo enero y febrero se ponen presionables con la inflación y eso va a ser así como que trabajo de Ixofacto para reaccionar ante ella porque la pobreza en México si algo la ha acrecentado es la inflación entonces no podemos descuidarla nos vamos nos escuchamos mañana en punto mañana no el lunes en punto de las 4 de la tarde comemos hora que pase un excelente fin de semana muchas gracias Arturo en cabina buenas tardes agradecemos agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio 1300 AM contáctenos correo correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx Así referently vamos